En el estadio Santiago Bernabéu, el conjunto de Real Madrid enfrentando al Sporting de Gijón. Por izquierda mete el centro Isma López y aparece con derecha el chileno, Carlos Carmona. Para decretar el primero de su equipo, el descuento. Dos para Real Madrid, uno para el Sporting de Gijón. Descuenta Carmona en la portería de Navas.